¡Ándale! La 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 la... ¡Oye! Yo tengo una vecina Que en la noche la escucho Diciéndole a su mamá ¡Mamá! El nego está nervioso ¿Quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Oye, yo tengo una vecina Que en la noche la escucho Diciéndole a su mamá Mamá, yo me atuego tranquila Me arrojo mi cabeza Y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Muchas gracias Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Gracias!